Buenos días, familia. Estamos otra vez en zona cero, pero esta vez sin bici. Así que nos vamos a subir a Partara dando un paseíto y como podéis ver, con estas magníficas vistas, empezamos la mañana. ¡Hasta luego! Aquí estamos, en estas arenas movedizas, nos vamos a jugar la vida para pasar y además tenemos que pasar sí o sí porque la crecida cada vez es mayor y no tenemos ningún helicóptero que venga a buscarnos y tenemos que sobrevivir y salir de aquí sea como sea. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Superado! ¡Hemos superado la prueba! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Oh, Jesús! ¡Bienvenidos al Banco de Partara! Y estas son sus vistas. ¿Pueden poner la carcasa plantinada? Bueno, pues con esto terminamos la ruta de Partara y Río Ena. Un paseíto bastante chulo y una tronzadora para el cuerpo. ¡Salud!